Rumbo a una pequeña aldea, caminaba el Nazareno A visitar un amigo, que se hallaba muy enfermo Y antes de llegar al sitio, que su amigo estaba muerto Cuando se acercó a aquel sitio, Marta corre presurosa Dice postro dolorosa, a los pies del Nazareno Señor, si aquí hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto Donde le pusiste dijo, que al sepulcro caminaron Sobre la tumbada una piedra, que a su orden la quitaron Marta dice cuatro días, hace que fui sepultado No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios Lázaro salgó el adijo, y tembló el firmamento Se incorporó aquel cadáver, Lázaro ya no era muerto Soy resurrección y vida, a los que me han aceptado Y es que muchos de ellos están muertos Y es por causa del pecado Pensadores, si tú te quieres, también serás levantado